Gracias, diputado presidente. Pues bueno, creo que ya quedó claro que no es cuestión de género ni cuestión de que exista, que haya un espacio acéfalo. La cuestión aquí a discutir es si se va o no se va a comisiones y yo me atrevería a decir que por qué no de urgente y obvia resolución, por qué irse a comisiones cuando es solamente un exhorto. Y es un requisito que se tiene que cumplir, no es ir en contra específica de una persona. Y pues como ya se dijo, mucho menos por la cuestión de género. Entonces, en ese sentido yo sí apelo a que se vote de obvia y urgente resolución. O sea, finalmente, como dice la diputada Cintia, cumplamos con ese requisito nada más. O sea, eso es pedir al Senado y finalmente ellos sabrán si nos toman en cuenta, si nos ignoran. O corremos con suerte y se designa, ¿no? Pero sí considero que podríamos darle salida inmediata a esto, ¿no? Y aprobarlo como obvia y urgente resolución. Es cuanto. Gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Luis.